Puntada a puntada, observa, aprende y cose tu propia ropa interior, explorando distintos estilos, materiales, técnicas y colores. En tus máquinas de coser trabajaremos en un gran proyecto de vida buscando tu independencia financiera. En este curso de ropa interior usted podrá aplicar los procedimientos de diseño, patronaje, corte y confección de ropa íntima femenina a partir de la elaboración de un proyecto práctico conformado por prendas que le ayudarán a aplicar todas las técnicas de costura íntima y así poder desarrollar un gran plan de negocio. Soy Hugo Kili, ingeniero industrial, diseñador de modas con maestría en el diseño de la lencería íntima. Hoy quiero iniciar con ustedes una gran experiencia por el mundo de la costura íntima. Desarrollaremos una variedad de prendas iniciando desde la toma de medidas, elaboración de patrones, diseño y ajuste de tallas. Además, técnicas de costura para elaborar panties o vedetinas, brasieres con aro o sin aro, brales y trajes de baño. Este curso incluye una gran cantidad de clases virtuales de forma teórica y forma práctica para que usted pueda observar en videos y aplicar todas las técnicas de costura y así poder desarrollar una excelente calidad en sus prendas y pueda presentar una muy buena colección a su público. Como apoyo a las clases virtuales, tenemos tres guías de costura para que usted tenga toda la teoría completa y pueda apoyar este curso, acompañado de patrones listos para cortar. Son 16 diseños que vienen en una gran variedad de tallas y modelos como panties, tangas, vedetinas, brales, brasier con aro y sin aro, panties señoriales. Y como complemento, el traje de baño triquini para sacar una variedad de diseño. En el curso de patronaje, aprenderemos a tomar medidas, hacer ajustes por elongación y realizar el trazo del panty y el brasier básico, para que usted a partir de estos patrones pueda desarrollar una variedad de prendas. Aprenderán una gran variedad de técnicas de costura para aplicarlas a todo tipo de prendas y así lograr una presentación prolija y conquistar el mercado de la moda íntima. Aprenderán a conocer y escoger los tipos de máquinas, agujas, hilos, telas y accesorios para que puedan crear una excelente prenda. Acompáñame en esta experiencia y trabajemos juntos. Aprenderán a conocer y escoger los tipos de máquinas.